Comienza la primera jornada de la Leeds Cup y resultó ser una noche mejorable para todos los seguidores del Inter de Miami. En el minuto 44, Robert Taylor abrió el marcador para las garzas, pero el brujo Antuna empataba el marcador al 65. Pero los fans del Inter de Miami por fin pudieron ver a Lionel Messi jugando con la camiseta de su equipo, y la pulga respondió con el golazo de la victoria en el minuto 94. Debut excepcional para el mejor jugador del mundo y duro revés para un cruz azul que sigue sin conseguir un punto, ya sea en Liga MX o Copa de Ligas.